... Entramos en el tramo final de este programa de día viernes y con nuestro último invitado. Sí, y el tramo inicial de una prolífica Simacris presidente vida bursátil de Niki Caputo. Eduardo Epstein es auditor general de la ciudad. Gracias por venir, Eduardo. No, gracias a ustedes por invitarme. A ver, leía que subió 60 puntos la empresa constructora en la bolsa de Nicolás Caputo, el hombre, según palabras de Gabriela Michetti, de la mesa chica del PRO en la Ciudad de Buenos Aires y ahora a nivel nacional. ¿Asesor y amigo? Asesor y amigo. Bueno, el famoso que le pago el rescate, todo lo que ya sea de Niki Caputo. ¿Es así? Primero, punto dos, ¿está mal que sea así? Punto tres, ¿dice algo respecto de la política de contrataciones del gobierno de la ciudad? Sí, bueno, a ver, subió 60% en cuatro días desde que se conoció el resultado electoral. Exacto. Lo cual seguramente tiene que ver con las expectativas del mercado vinculadas a las futuras obras de las que Caputo se va a beneficiar seguramente ya seguro en la provincia de Buenos Aires, en la medida en que el PRO ha ganado y de tener el mismo comportamiento en cuanto a su nivel de contratos que tiene en la ciudad. Pensemos que en la Ciudad de Buenos Aires, Caputo en estos ocho años, las diversas empresas del Grupo Caputo se han visto beneficiadas por contrataciones superiores a los 1.400 millones de pesos. Con lo cual lo que de alguna manera se está reflejando en esta cotización, en esta alza de las cotizaciones del Grupo Caputo, es la expectativa efectivamente del mercado de que además, en el caso de que Macri ganara la elección nacional, seguramente tiene seria chance de transformarse en el primer constructor de la Argentina, digamos. Pensemos que va a tener tres gobiernos amigos. Pero déjame entender algo, Eduardo, porque no es que subieron todas las constructoras esto o todas las de energía que subieron también anticipando una suba de tarifas y demás. Subió la de su amigo. La pregunta que te hago es, ¿esa entelequia que es el mercado, Caputo sabe de la relación, que obviamente son hombres detrás de esas máquinas, ¿no? Pero lo que se blanquea acá es una relación de amistad total entre Macri y Caputo, esto es... Pero ¿cómo no lo van a saber? A ver, si todo el mundo sabe que en la Ciudad de Buenos Aires Caputo forma parte de su mesa chica. Es más, en el comienzo del gobierno fue tanta la impunidad que Caputo fue nombrado a Don Oren como funcionario. Con José Torello. Claro, o sea, era un funcionario a Don Oren. Cuando empezaron las primeras denuncias, etc., dejó de ser efectivamente un funcionario nombrado por decreto, pero sigue siendo una persona sumamente influyente en las sombras, sobre todo en lo que tiene que ver con los grandes contratos que la ciudad realiza. Como te digo, no es el principal contratista, pero en 8 años ese grupo se ha visto beneficiado por la suma superior a 1.400 millones de pesos. Entonces, que el mercado tenga esa expectativa cuando el PRO acaba de ganar la provincia de Buenos Aires, seguramente Caputo será uno de los privilegiados, porque no es la única empresa amiga del gobierno, pero es el mejor amigo del jefe de gobierno en la provincia de Buenos Aires. Y en el caso, además, de que efectivamente Macri ganara el Balotage, creo que los mercados lo que están diciendo es compremos, porque seguramente estas empresas van a transformarse en el primer contratista de obra pública de la Argentina, cuando además Macri está anunciando, sin decir, por cierto, cómo lo va a financiar, está anunciando, como uno de sus ejes centrales de campaña, un amplísimo plan de obra pública en la Argentina. Más claro, creo que los mercados reflejan eso. A mí lo que me preocupa es que cuando los mercados se ponen contentos en generar el tiempo, a lo que le va mal es a la gente. Ahora, lo que no está claro, vos hablabas de los 8 años, de las contrataciones que tuvo Caputo, y ahora por los próximos 4 años se le van a dar 113 millones por la limpieza de 3 hospitales. ¿No tiene una constructora? ¿O también puede hacer limpieza? Bueno, la licitación de mantenimiento de hospitales y de limpieza de hospitales... Sí, eso por un lado. Claro, lo que pasa es que la limpieza está dentro de la misma licitación, es un gran contrato, en el cual tuvieron una denuncia bastante seria por parte del sindicato de maestranza, en la medida en que efectivamente esa empresa no presta servicio de limpieza, sino que está subcontratando, y además está desplazando a los trabajadores que efectivamente trabajaban de maestranza y que están agremiados, efectivamente esto es así. Y esas subcontrataciones son por un 50% menos de lo que ellos... Efectivamente, o sea, hay un nivel muy importante de subcontratación, con lo cual el Estado termina pagando muchísimo más caro, no se entiende por qué la limpieza tiene que estar metida ahí adentro, se entendería si hubiera algún tipo de mecanismo mediante la ecuación económica financiera en la cual se redujera el costo, yo creo que es todo lo contrario, termina siendo un costo como bastante más alto. Eduardo, ¿cuáles son las otras empresas constructoras? Porque yo evidentemente tenía el dato errado, vos decías, no es la mayor empresa constructora de la ciudad, ¿cuáles son las otras? No, no dije no es la mayor constructora, dije no es el principal contratista. El principal contratista. ¿Quiénes son los otros contratistas importantes? Bueno, hay una gran cantidad de contratistas, que se yo, puede estar la empresa Riva, Criba, digamos, las que generalmente, digamos, no recuerdo bien ahora el nombre de la contratista del Metrobús, Bricons, digo, una serie de empresas que también contratan a nivel nacional. Pero en el caso de Caputo lo que, digamos, lo que llama muchísimo la atención es que está sentado en la mesa chica de las decisiones del ingeniero Macri. ¿Eso genera algún tipo de incompatibilidad legal? A donde yo creo que hay un problema ético serio, además, es en que el propio jefe de gobierno ha reconocido en la declaración jurada patrimonial que ha presentado de manera obligatoria, aparte de las inconsistencias, porque hay una declaración jurada que tiene... Son distintas las declaraciones juradas para un mismo periodo de tiempo que presentó en la Ciudad de Buenos Aires con la que presentó en Nación. Ahora, a mí lo que me parece más loco de toda esa declaración es que ahí mismo Macri plantea que le prestó plata a Caputo. 18 millones de pesos. Le prestó 18 millones de pesos a Caputo, al cual además le dio contratos por 1.400 millones de pesos. Ahí me parece que realmente a la luz de la ley de ética pública creo que es seriamente cuestionable esto y además está siendo manifestado por él mismo. O sea, lo que me preguntabas al principio respecto al comportamiento de los mercados, está clarísima, digamos, la relación. Eduardo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y lo que yo lamento es no tener un amigo que me preste esa cantidad de plata y no haberme ayudado de comprar acciones de la empresa de Niki Caputo. Estuve muy lento. Igual sí. Igual con la valorización que tuvo en estos días, ya tiene para devolverle el préstamo. Exactamente. Es decir, no es un asiento contable lo que hizo, ¿no? Exactamente. Anita, Cecilia. Muy rico todo, como siempre. Mañana no, porque es sábado. No, exacto. Nos encontramos el lunes. El lunes. El lunes. 18 horas por aquí, por la pantalla de CN23. Y por supuesto, se quedan con toda la información del Noticiero del Central. Chau, chau.